Para ratificar el interés del gobierno de Michoacán de atraer inversiones vía empresas maquiladoras de Taiwán, el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, Rubén Medina González, se reunió con el director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, Armando Chen. Lo anterior, en el marco del aniversario del Día Nacional de la República China-Taiwán, efectuado en la capital del país, ocasión en la que Medina González y el director de inversiones, José Carrillo García, confirmaron la visita del director Chen y el responsable de la División Económica de la referida oficina, Ricardo M. S. Su, Amorelia y Lázaro Cárdenas, que está prevista para finales de octubre. Informo para Red 113, Javier Magaña.